A través del Instituto Veracruzano de Cultura ofrece en el salón principal del ex convento de Betlemitas, sede del Instituto en la Ciudad de Veracruz, una exposición llamada El Arte de Veracruz. En su contenido se puede observar la pintura de seis artistas veracruzanos. Inicia el recorrido, digamos, con Juan Cordero, nacido en 1824 y fallecido en 1884. Juan Cordero aparece en algunos libros de Historia del Arte como poblano, porque habiendo nacido en Teciutlán, cuando Teciutlán formaba parte del territorio veracruzano, pues el estado de Veracruz lo considera un artista veracruzano. Muchos historiadores desconocen ese dato y lo consideran poblano, en virtud de que en la actualidad Teciutlán pertenece al territorio del estado vecino de Puebla. Juan Cordero es importante para el arte del siglo XIX en virtud de que tanto su obra como su personalidad de gran talento en el manejo de su pintura se da a conocer en tiempos post-independencia, cuando la Academia de las Artes de México está devastada. De hecho, estuvo cerrada por motivos de la guerra de independencia y fue muy tardío que se recupera, gracias al apoyo tanto de personas a lo individual como por parte de los gobiernos, en particular hasta 1843, cuando el presidente entonces, Antonio López de Santana, emite dos decretos que fortalecen, digamos, la recuperación tanto en lo académico como en la figura financiera de sostener la Academia de San Carlos. Esto hace que Juan Cordero se haya formado contra viento y marea, digamos, en lo que estaba haciendo nada más la Academia, saliendo adelante con las enseñanzas de un gran maestro nacido, Veracruzano también, nacido en Laulínco, el maestro Miguel Mata Reyes. Miguel Mata Reyes se da cuenta del talento de Cordero y propicia que él obtenga una beca para irse a la Academia de San Lucas en Roma. Desde allá, Juan Cordero tiene mucho éxito por su talento y envía a la Ciudad de México un cuadro que todo el mundo conoce, que es Colón ante los Reyes Católicos, un gran cuadro que está en la Museo Nacional de Arte. Pero además hace retratos que son muy apreciados, elogiados en diferentes capitales europeas. O sea, tanto triunfa en Europa como a su regreso triunfa en México. Sin embargo, él no es nombrado director en la Academia, en la carrera de Historia, del Arte y sobre todo de la carrera de Pintura, porque durante el periodo de Antonio López de Santana se hace llegar a la Academia maestros extranjeros, como por ejemplo Pelegrín Clavé para el área de Pintura y Manuel Vilar para el área de Escultura. Esto incomoda mucho a Juan Cordero, sin embargo, él sigue pintando en sus propios talleres y es hasta la época del porfiriato, primero con Benito Juárez y después durante el porfiriato que él ocupó un gran lugar en la historia del arte mexicano. Tan es así que a él se debe el primer intento de hacer un mural, digamos, filosófico y de enaltecimiento de los valores espirituales y sobre todo de estimular la formación profesional de los estudiantes porque es un mural en la preparatoria con una filosofía del positivismo que acababa de ser instituido en México, en sus instituciones educativas y que fueron soporte del gobierno de Porfirio Díaz. Ese mural desapareció y gracias al otro pintor, Mateo Herrera, que se conoce el contenido de ese efímero mural. Entonces Juan Cordero no solamente hace arte histórico en cuanto a temático, también lo hace en temas bíblicos, pero lo suyo fue el retrato. Y en el retrato se puede dar cuenta el espectador de cuáles son las características que definen el estilo de Juan Cordero, o sea, el academicismo y en particular como estilo el neoclásico, no exento de algunos toques del romanticismo que estaba en boga ya en Europa a mitad del siglo XIX. Otro de los artistas presentes es Carlos Rivera, paisajista. Él sí nacido en la Ciudad de México, pero desde muy joven se vino a radicar a la ciudad de Jalapa donde estudia, trabaja, forma su familia y desarrolla su trayectoria artística. Lo suyo es el paisajismo que estudia en la Academia de San Carlos con José María Velasco. Es su discípulo, uno de sus discípulos predilectos y también en su temática podemos apreciar esos enfoques, esos encuadres que tenía José María Velasco y que generosamente enseñó a sus discípulos cómo llevarlos al lienzo. Por ejemplo, me refiero a las vías férreas con las máquinas en movimiento que atraviesan las altas montañas del estado de Veracruz, pero también los paisajes urbanos como, por ejemplo, unas vistas panorámicas, en este caso, de la ciudad de Orizaba. Carlos Rivera fue reconocido en su tiempo y sus obras fueron presentadas tanto en Estados Unidos como en las ferias internacionales de Nueva Orleans, de Chicago. Y bueno, sus obras más conocidas son todas las que tienen que ver con el ferro ril, la barranca de Metlac, el paisaje de Orizaba, el pico de Orizaba y, por qué no, el bosque de Chapultepec. Otro de los artistas interesantes que están en la muestra es Alberto Fuster. Él nació en 1870 y fallece muy joven en 1922. Aquí ya encontramos un toque distinto de la academia presente en los cuadros de los artistas anteriores. Fuster es otra cosa, rompe, sí su técnica, digamos, el acabado de sus pinturas, el uso de los colores, etcétera, sí está dentro de lo que se enseña en las academias, pero lo suyo es introducir en las pinturas el simbolismo. Un simbolismo que lo hace más universal en cuanto que se vincula con la poesía, por ejemplo, de Boudet en Francia y sobre todo con los artistas simbolistas que están también en pintura, que están formando grupo de alguna manera en contra de los impresionistas. No en contra de una manera radical y frontal, sino queriendo interpretar una realidad matizada de pues una fantasía o un realismo mágico, podría decirse. Pero lo suyo es un pensamiento filosófico profundo. Él fue conocido, duró muchísimos años en Europa, más de 20, y eso hizo que fuese conocido en Venecia, en Milán, en Turín, y que en Florencia abriera un taller, academia, donde se formaron artistas florentinos y acudían a su taller en Florencia para estudiar y para comprarle obra al maestro Alberto Fuster. A su regreso de su residencia larga en Europa no estuvo, no fluyó, digamos, con el espíritu revolucionario del momento, y se radica en Estados Unidos y organizando una exposición que se presentaría en Nueva York, hace un viaje repentino a la ciudad de Austin, Texas, y fallece, muy joven, en 1922. Pero un dato interesante para quienes desconocen la pintura de Fuster es recordar las palabras que José Clemente Orozco dejó en su autobiografía como un elogio. Fuster fue un pintor de grandes concepciones y de una técnica excelente. Eso dijo Orozco de Alberto Fuster. Y sí nos damos cuenta, porque en sus obras que tenemos en el acervo del Instituto Veracruz de la Cultura, que tiene su resguardo en el Museo de Arte de Veracruz, en la ciudad de Elisaba, vemos que sus naturalezas muertas, que es lo que podemos mostrar, ya el tratamiento es totalmente modernista. Las frutas aluden a un horizonte tropical, a una carga, digamos, hasta muy acentuado la sensualidad del tratamiento de las frutas en una naturaleza muerta. Muy atrás quedaron las obras bastante acartonadas que se siguieron copiando una tras otra en dos siglos anteriores. Lo suyo es llevar la modernidad a un tema de género, la naturaleza muerta de Alberto Fuster. Orizaba es una tierra de artistas. Podemos mencionar muchos nombres, pero hoy mencionaremos a dos de ellos. Por una parte, Gonzalo Arguelles Bringas, el primero de ellos. Paisajista por excelencia, sin embargo, él estuvo vinculado en su momento con la figura. No fue lo suyo, pero sí hizo algo de retrato en sus inicios. También vivió en Europa, sobre todo en París. Su familia tenía residencia en París. Y estudia y hace del impresionismo, post-impresionismo en todo caso, ya no es el impresionismo de fines del siglo XIX, sino ya el de los inicios del siglo XX. Le da un toque muy distinto. Él hace suyo el paisaje donde ha nacido y invita al espectador a caminar con él por los senderos que abre su paso en las llanuras, en las laderas, hacia la montaña o hacia la ribera del río o hasta las costas marinas. Entonces no tenemos esa búsqueda que tuvieron los impresionistas de manejarse por y para la luz. En el caso de Arguelles-Bringas, lo suyo es dar a conocer cada paso, cada choza, cada hoja de plátano, cada hoja de las grandes palmeras cargadas de agua, la hojarasca en el suelo, la arena que parece desprenderse de una roca en el camino, la curva de un sendero, la barca arrimada a una costa ribereña sin el marinero. No le gusta tratar a la figura humana, lo suyo es el paisaje, pero aún cuando es el paisaje se nota la huella del ser humano en sus obras. Cuando Pellicer vio sus obras simplemente dijo maravilloso. Gonzalo Arguelles-Bringas nace en la ciudad de Orizaba en 1877 y fallece en la Ciudad de México en 1942. Y pocas personas recuerdan que también fue escultor. Otro orizabeño, Ignacio Rosas, también de gran talento, desde muy pequeño tuvo becas, ganó premios y también estuvo cinco años en la ciudad de París como base, pero recorriendo los diferentes museos para completar su formación. Lo suyo es la figura y sobre todo el retrato. Entonces tenemos de él una gran colección en el acervo del Instituto de la Cusana de Cultura y formando parte del resguardo del Museo de Arte de Veracruz en la ciudad de Orizaba. Casi tenemos cien obras, se tienen cien obras de él. Y por eso se puede contemplar muy bien su desarrollo pictórico. Está dentro de lo que sería, digamos, va a ir varias fases. Su época en París, con un dibujo ágil y no por ello menos profundo. Sí, lo suyo es hacer retrato con tintes psicológicos. O sea, no psicológicos, sino queriendo captar la psicología del personaje. Lo suyo es darnos a conocer algo más de la efigie y de la indumentaria o de las calidades pictóricas. Sino busca siempre darnos una mirada. Lo mismo puede ser de ternura, que de tristeza, que de dolor, que de esperanza. Es un gran intento de él que lo logra, de darnos a conocer al ser humano detrás de un retrato. Que se comunica con él, con el pintor, de tal suerte que nosotros espectadores, al estar viendo a esos retratos, no vemos a un ser muerto. Vemos un ser vivo gracias a la calidad pictórica que introduce Ignacio Rosas en la mirada de sus modelos. Un cambio muy radical lo vamos a encontrar en la persona de José García Osejo. Un cambio muy radical porque él sí ya puede considerarse un pintor de la segunda mitad del siglo XX. Él fallece hace un par de años. Entonces su trayectoria de vida es larga y también su obra es larga. Pero también en él encontramos los grandes cambios. O sea, que al momento podemos decir que si están presentes el academicismo, el impresionismo, el romanticismo, también están presentes los modernismos. Y en el caso de José García Osejo, podemos usar una palabra no muy agraciada, pero útil, ecléctico. O sea, ¿por qué? Porque él tiene una habilidad tal, que puede ser clásico al tiempo, que puede ser romántico, simbolista, y desde luego siempre dentro de unos cánones estéticos que le permiten fluir y hacer fluir por el movimiento, si es figura, sus personajes, o si son naturalezas muertas, les da una vida interna que se comunica al espectador. Lo suyo también fue hacer pintura de las grandes escenografías operísticas. Y ahí nos comunica a través de la representación de la indumentaria y de las coreografías, movimiento y ritmo. Lo suyo, dentro de los múltiples variables que tienen sus estilos, por los que transita, como todo pintor de esas épocas, pues lo suyo es la musicalidad vuelto pintura. No dejemos de ver el arte de Veracruz, esta exposición en el salón principal del ex convento de Betlimitas en la ciudad de Veracruz. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.